El disco Pero si te quedó sonando algo, es porque algo más hay en el disco. Y no se hace un disco al pedo, realmente. Se hace un disco porque todo lo que está integrando el disco tiene una razón de ser. La gente teme a perder su trabajo, que por supuesto no lo dicen en ningún lado, solamente en algunos medios alternativos. Después en los medios oficiales se hablan de otras cosas, se hablan de los problemas del gobierno anterior, todo. La polarización es extrema. Tiempo argentino. Somos dueños de nuestras palabras. De la polarización es extrema. Tengo unao de las manos, pero no lo dicen. Gracias.